Vamos a ver si el senador me para bolas un minuto. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va, senador? Me lo vine yo a encontrar aquí y a usted que mandarle tarjeta membeteada y firmada con sangre para que aparezca. ¿Cómo va? No Rubén, sabe que no, siempre comprometido con ustedes y en el trabajo juicioso en el Congreso de la República. Le ofrezco excusas a don Roberto que le quité al senador, pero ya se lo devuelvo. Senador, ¿cómo vamos? ¿Cómo ve pues el encuentro aquí? Esto ya está lleno aquí la gente en Tarso. Bueno, muy bien, muy emocionante nosotros siempre acudiendo a este encuentro tan importante. Creo que el encuentro más importante y más organizado de Antioquia, el encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño. Y aquí estamos, dándole la cara a los habitantes del suroeste para escuchar sus necesidades y tratar de mirar cómo podemos solucionar muchas cosas que hacen falta, obviamente, con ese relacionamiento con la gobernación de Antioquia y allá, obviamente, del Congreso de la República. Aprovecho para mencionarles, ¿estuvo agitadito el Congreso en los últimos días? Sí, señor. Quizás por eso que teníamos una cita este jueves, no pudimos atenderla porque nos atendieron. Nos citaron en el Congreso de la República. Logramos hundir la reforma a la salud. Sin embargo, pues estamos viendo como el presidente Petro está haciendo casi por decreto una reforma a la salud que no estaba consensuada y que tiene tantos problemas y fueron tantas las cosas negativas que nos llevaron a tomar esa postura. Pero ya le salió a la Procuraduría a ponerle tranca a ese proceso y especialmente al superintendente de Salud que anda como despistado. Por lo menos en el informe se lo pidieron si lo había grabado y solamente entregó el esqueleto. Rubén, así es. Yo creo que este país es un país de instituciones. Hemos demostrado cómo las Cortes están actuando, cómo el Congreso está actuando y ahora entonces la Procuraduría esperemos que eso tenga un final, obviamente, objetivo, un final en el cual podamos nosotros ver las malas actuaciones que haya tomado este Gobierno Nacional y que por ende están afectando la salud de todos los colombianos. Le preocupa al senador Esteban Quintero las intervenciones que está haciendo Petro porque ya empezó, por lo menos con lo de salud, pues ya hemos hablado mucho de eso. Pero está pensando en la Federación Nacional de Cafeteros, en muchas otras organizaciones. El hombre anda envalentonado haciendo lo que el Congreso no le ha dado permiso. Hombre, Rubén, muy preocupante, no solamente con eso, también con el tema de las obras en el departamento de Antioquia sin audito. Este suroeste sí que está afectado por esa falta de voluntad política del Gobierno Nacional. Yo creo que es una reensiña política que está teniendo el presidente Petro con los antioqueños. Es darle un mensaje al presidente Petro, decirle que él aquí también sacó votos. Obviamente, pues no fueron liderados por nosotros, pero aquí saca casi un millón de votos, que él es el presidente de todos los colombianos, independientemente de quienes votaron por él o quienes no votamos por él, y necesitamos es que su voluntad política sepa para terminar, por ejemplo, las vías 4G, las vías que conectan Antioquia con Colombia y con el resto del mundo. Y por eso yo creo, Rubén, que la preocupación no solamente es en el tema de salud, no solamente es en el tema de infraestructura, como usted lo dice, en el tema cafetero, sino también, por ejemplo, en el tema de seguridad. Finalmente, para no molestarlo y volverse a lo entregada, don Roberto, Unchevano preocupado, abogado Carlos Mario Patiño, lo demandó a usted, entre otros congresistas, por haberle donado a la vaca. Él dice que ahí, de pronto, se podría presentar presuntamente y supuestamente una violación al régimen de inhabilidades. Usted ya se asesoró, habló con sus abogados, porque igual, aunque parece ser que la demanda la van a admitir en Consejo de Estado, pues hay que estar preparados para eso. ¿Cómo analiza usted la situación? Bueno, lo primero, claro, hemos hablado con nuestros abogados. Lo segundo es que nosotros lo que hicimos fue un acto solidario, un acto de amor por el Departamento de Antioquia. Yo no creo que sea una demanda que vaya a prosperar. Sin embargo, como usted dice, estamos atentos para poder dar las explicaciones al Consejo de Estado. Senador, mi hermano, me encanta verlo aquí en el municipio de Tarso. Le quito mi micrófono, porque entonces, ¿cómo hacemos? Y estamos hablando, estamos en la jugada, ¿sí o no? Sí, gracias. Bueno, mi hermano, un abrazo muy grande y se lo entrego a don Roberto. Escúcheme, don Roberto.